Las cabañas Revy se encuentran en medio del bosque y la cascada. El molino está dentro de sus instalaciones. El hotel dispone de piscina al aire libre y conexión wifi gratuita y ofrece vistas magníficas al lago de Valle de Bravo. Las cabañas Revy cuentan con habitaciones confortables que pueden incluir zona de cocina, zona de comedor y chimenea. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable, baño privado y artículos de aseo gratuitos. Las cabañas Revy están a 3 kilómetros del centro de Valle de Bravo, que cuenta con un mercado de artesanía y restaurantes que sirven cocina mexicana típica. El lago se encuentra a 1 kilómetro. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.